¡Bienvenidos faranduleros y faranduleras! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos a través de este espacio de información del mundo del entretenimiento donde el día de hoy tenemos mucha mucha información a primera hora y vamos a comenzar con Paquita la del barrio. Paquita la del barrio este fin de semana subió un vídeo a las redes sociales para decirnos lo siguiente. Lo hicimos hacer escándalo. Estuve internada aquí en este hospital de Los Ángeles. Entonces estuve en terapia intensiva pero ya estoy aquí fuera de peligro. Muchas gracias. Le mando un saludo muy afectuoso y espero en Dios volvemos a ver. ¡Qué bien, ¿no? Paquita la del barrio afortunadamente va recuperando su salud. En más información, Marlene Favela también nos dio una noticia positiva este fin de semana y es que en la tarde de este sábado 12 de octubre se dio a conocer que la actriz ya se convirtió en mamá pues su bebé ya nació. A través de las redes sociales se confirmó que su angelito ya llegó a este mundo y con una tierna fotografía presumió su regalo de Dios. De acuerdo con medios de comunicación, Marlene Favela dio a luz a una niña que nació a las 8.45 de la mañana y pesó 3 kilos y medio y 49 centímetros. La que ha estado de luto esta semana ha sido Marta de Baile, ya que uno de los seres que más amor le daban ha fallecido. Estoy hablando por supuesto de su perro Gastón, que muchos conocimos a través de sus videos, a través de sus fotografías en Instagram y por supuesto se está enfrentando a un momento muy complicado, muy doloroso. Ella misma compartió esta fotografía que estamos viendo con el título de Extraño. En redes sociales, una de las que se encuentra prácticamente desaparecida desde el primero de julio es la actriz Anaí. A través de hashtag, sus fanáticos se han empezado a preocupar y han empezado a preguntar dónde está Anaí. Anaí no publica la ex RBD, no publica una fotografía, un mensaje desde el primero de julio de este año. Ha pasado mucho tiempo. Ella era una mujer que estaba siempre en las redes sociales. Su esposo tiene un cambio en su mandato, ahora ya no es gobernador, está en otro cargo público. La verdad es que extrañamos muchísimo a Anaí, por supuesto en el mundo del espectáculo y más aún en este momento a través de las redes sociales. La pregunta sigue en el aire. ¿Dónde? ¿Dónde está Anaí? Ya que estamos hablando de las redes sociales, Atalan Sarmiento, pues le acabamos de ver que se fue a España. Pues sí, se fue a radicar a ese país por cuestiones laborales de su esposo. A través de las redes sociales nos ha compartido algunas de las fotografías que estamos viendo justo en la pantalla, en donde vemos a una Atalan Sarmiento feliz, compartiendo con amigos y por supuesto muy concentrada en su nueva vida. Aún así ha estado subiendo contenido a su canal de YouTube, donde le deseamos por supuesto le vaya súper bien. A la que este fin de semana no le fue nada bien es a una actriz estadounidense que por enésima ocasión es detenida por la policía. Pero en esta ocasión no les ha importado obviamente que sea famosa y no les ha importado que sea un adulto mayor, ya que la actriz Jen Fonda lleva años siendo la cara visible de diferentes causas humanitarias y ahora ha sido arrestada por participar en una protesta para exigir medidas contra el cambio climático en Washington. La artista y un grupo de personas se congregaron en las escalinatas del congreso con pancartas que denunciaban la pasividad del ejecutivo estadounidense contra el calentamiento global. Puedes ver en el video el momento en que la actriz es arrestada por la fuerza de seguridad. En algunos países ya van a poder ver la nueva versión de MasterChef. Así es, y es que Endemol Shine Group anunció que MasterChef All Stars, el spin-off del formato MasterChef tendrá su versión en Brasil y Suecia, con una tercera entrega recomisionada en Dinamarca. Endemol Shine Brasil producirá una versión brasileña de 10 episodios de 75 minutos. Los acuerdos se dan luego del estreno de la versión mexicana por TV Azteca que tiene alrededor de 1.5 millones de espectadores. MasterChef All Stars es una celebración total de una de las joyas de la corona de la cocina. El hecho de que tengan tres territorios clave registrados en una ventana tan corta es un testimonio de lo fuerte y adaptable que es la marca. Hasta aquí la información breve del mundo del entretenimiento. Te espero hoy en punto de las 2 de la tarde para informarte en vivo, en vivo y en directo de lo que está pasando con los famosos. Un programa candente como siempre, un programa sin censura. Un programa de donde tocamos los temas más controversiales. Hoy tendremos una exclusiva que tiene que ver con Verónica Castro. Nos vemos el día de mañana. Pero antes, antes te dejo en la pantalla mis redes sociales. Las redes sociales estoy como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zetarrario. Pero por supuesto lo más importante es que veas un video que bueno, ha sido el video más visto del fin de semana en los espectáculos en YouTube, que fue de Emma Roldán, una de las grandes actrices del cine mexicano. ¿Quieres saber qué fue de ella? Dale click en la pantalla y verás el video más popular en tendencias de espectáculos en YouTube en este momento. Click ahora. ¡Suscríbete al canal!